Sí, señor, eres rey de reyes, eres el león, eres el león, eres el león. Oh, sí, señor, eres rey de reyes, eres el león de judas, eres rey de reyes, tú reinas con poder, eres rey de reyes, eres el león de judas, eres el león de judas. Eres rey de reyes, rey de reyes, grande es su majestad, eres santo, ruso, 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 ruso.